Hola, hola, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que nos estén viendo, mi gente. Yo aquí estoy en la casita para contarles que ya voy rumbo al trabajo. Hoy sí va a haber trabajación, mi gente. Gracias a Dios vamos a volver a trabajar, a ganar unas cuantas chirilicas, ¿verdad? Para seguir disfrutando en El Salvador y poder seguir ayudándole a otras personas. Porque, como les he dicho, lo que yo, de mi parte, regalo, yo eso no lo grabo, mi gente. Yo le ayudo a los emprendedores, a viejitos que yo miro en la calle, señoras mayores que andan vendiendo. No les compro, pero sí les regalo sus 5 o 10 dólares, dependiendo la necesidad que las personas tienen, ¿verdad? Aunque sea una ayudita, yo sé que 10 dólares, 20 dólares, pues ya les sirven para su comidita. Y este, quiero contar que hoy es jueves, hoy amaneció un día triste, triste, bien nublado. Y según han pronosticado, lluvia para domingo y lunes. Domingo es Día de las Madres aquí. Y este, yo quiero hacer un sopón de gallina, a ver si se puede. Si no, pues adentro lo vamos a comer, porque tenemos que festejar ese día. Ya ven que yo el sábado estoy cumpliendo años, y nos vamos a celebrarlo también, ¿verdad? Con mis hijos, con mis nietos, y a ver qué dice Dios. Ahora, pues yo ya me voy para el trabajo, porque quiero pasar a la tienda. Voy a pasar a la tienda a buscar regalitos para regalarlos el sábado, porque domingo no trabajamos. Entonces, les vamos a dar regalitos a las madres que lleguen al taller ese día. Cualquier recuerdito es bueno, es de agradecimiento. La gente se pone muy contenta cuando uno le da un recuerdito. Y es una tradición que la venimos haciendo año con año. Les cuento que ahorita empezó a pringar, a gualomera, como cuando yo estaba en Sonsonate, que llovió como dos veces, pura gualomera. Pero aquí, gracias a Dios, está fresco y ya ven que uno adentro, pues con aire, no se siente el calor, ¿verdad? Pero no está caliente como en Sonsonate. Así que ahorita vamos a ir de camino y le voy a seguir grabando en el camino, mi gente. Bueno, ahorita yo ya hice el almuercito, mi gente. Ya le dejo a él el hoy. Bueno, yo me llevo mi lonche, ya le dejo a él su almuerzo aquí ya preparado. Miren, llevo arrocito aguado. Con chacalines y pipianes. Gracias a Dios, salió el almuerzo. Y lo vamos a llevar porque ahorita todavía está temprano. Son apenas las 12 del día. Y este, yo como un poquito más tarde. Miren, llevo bastantito para que, por si a mi hija le gusta, ¿verdad? No estoy segura si ella toma sopa de chipilín, pero pues, con whisky, pipián, repollo, el chipilín que no debe faltar. Ahí está, ¿eh? Ahí le queda a él su lonchecito. Y yo ya me voy de camino, llevo unas tortillitas y mi sopita. Bueno, aquí vamos ya, en el nombre de Dios Todopoderoso, a comenzar ya mi jornada de trabajo. Ya casi en el fin de semana, ¿verdad? Voy a trabajar jueves, viernes y sábado. Así es de que, pues, ahí voy yo, contenta, feliz, para estar ahí con mis hijos también y poder compartir con los clientes, ¿verdad? Íbamos manejando la tracalosa. Aquí ya no hay tales de que el señor me ande para arriba y para abajo paseándome. Aquí ya hay que trabajar, hay que, bueno, en la mañana salimos, pero, este, me puse a cocinar, me puse a trapear, porque ayer solo barrí, hoy trapeé, así es de que, ahí llevo mi lonchecito, hice sopita de arroz aguado con chacalines, sabroso, rico, voy a comer rico en mi trabajito, y ahorita voy a ir a agarrar el freeway para salir a la, a la tienda esa que les digo, a ver qué es lo que encuentro para regalarles el día de las madres, a nuestros clientes, los customers, que les, que dicen en inglés, no que les decimos, los customers, o los clientes, ahí llegan muchos clientes salvadoreños, cubanos, nicaragüenses, indios, de, de la India, pues, no hay indios, que vayan a creer, que estoy ofendiendo a alguien, no, indios de la India, mucha gente, muchos, muchos, muchos clientes de diferentes países, así es de que, ya mañana, es el día del, día de la madre, en México, tengo clientas mexicanas, amigas mexicanas, también, en Honduras, bueno, en muchos lugares, y mañana es el día de la madre, el 10 de mayo, el 10 de mayo, también lo celebramos, en El Salvador, yo de todo corazón, les deseo, un feliz día de la madre, a todas las madrecitas, del mundo, y el domingo, les vamos a celebrar, a las que la celebran, cada segundo, domingo, del mes de mayo, pero, quiero contarles, que yo me siento feliz, estoy contenta, disfruté muchos momentos, allá en El Salvador, gracias a todos los amigos, gracias a donde nos recibieron, también, los momentos, que compartimos, los últimos momentos, me siento feliz, y le doy gracias a Dios, por permitirnos, el haber ido allá, poder ver regresado, y comenzar, otra etapa, de la vida, aquí también, pronto, a lo mejor, vamos, o a lo mejor, hasta noviembre, o a lo mejor, solo hacer unos arreglos, que tenemos que hacer allá, pero a ver, que pasa, solo Dios dirá, él es el único, bueno, bueno, aquí ya vamos, miren, en el freeway, libre, caminito, para, ir a la tienda, donde voy, y luego, para el trabajo, miren, que piense, que yo le estaba comentando, a mi esposo, hoy en la mañana, que salimos, porque íbamos en la calle, en el freeway, no se ven motos, gente, yo sé, que los domingos, sí, los ocupan los motociclistas, para andar haciendo, como, que se reúnen todos, pues, todos, se reúnen hasta 30 motos, 40 motos, y ahí van, en el freeway, y, se me hace, que van para Galveston, Galveston, o para San Antonio, a pasear, a disfrutar, su moto, pero, lo que es, para el trabajo, no usan motos, aquí no se ven gente, que andan en moto, ni que sean deliveries, los deliveries, y los, este, los hacen en carro, en carro, tiene que ser un carrito, para poder trabajar, haciendo deliveries, ¿verdad? Y los Uber, también, son carros, aquí no hay motos, de Uber, pero, este, son diferentes maneras, de vida, ¿verdad? Porque, pues, ya ven, en los países de nosotros, cualquiera compra una moto, de mil pesos, y ya se pone a trabajar, esa es una gran bendición, también, ¿verdad? Y este, un carro, pues, cuesta más dinero, pero, aquí no, aquí no se ve eso, y, ya, digamos, del viernes, más o menos, ya ponen, en los freeway, los rótulos, los signs, donde dice, de que respetemos, al motociclista, que le cedamos el paso, que este, que el otro, y han habido veces, que yo he visto, cuando los motociclistas, le van haciendo el caballito, y fregando, cruzándose de un carro, y la otro, pero, pues, peligroso, ¿verdad? Que tenga un accidente, pero, cada quien, como es, el que la busca, la haya, así que, por aquí vamos, ya, bueno, aquí andamos, ya, en otra tienda, y, no encontramos, ya, tacitas, para el bien, la madre, o, o, algo que diga, felicidades, mamá, o, happy mother's day, nada, ya fuimos, a tres lugares, no hay, no hay, así es de que, ni modo, nos va a tocar, que, buscar por otro lado, si es que, encontramos algo, antes del domingo, ¿verdad? a ver, que dice Dios, bueno, mi gente, ya estamos aquí, en el trabajo, en la trabajación, ya empezamos, anduvimos en la sienda, buscando los regalitos, del día de las madres, y, han quedado de, hacerme unas tacitas, y una señora, ya debe leer, así que, a ver, si Dios quiere, y salen a tiempo, pues las vamos a regalar, y si no, pues, Dios sabrá por qué, ¿verdad? pero nosotros, estamos listos, aquí trabajando, listos, dispuestos a atender, a los clientes, ya mi hija se fue, mi hijo, le toca a su niño, ahora, así es que, lo puede levantar, ¿verdad? pero, este, aquí me quedo yo, la encargada, ya anduve, checando en las líneas, ahorita vamos a, a estar pendiente, ¿verdad? nomás de los clientes, que primero Dios, todos, ha de salir bien, y, este, pues, por lo demás, se puede decir, que todos lo encontramos bien, que no hay ningún, problema, con nada, eh, les dije, que había traído, este, ¿cómo se llama? Dios mío, chipilín, arroz aguado, con chipilín, y camaroncillo, eh, traje bastantito, por si mi hija quería, gracias a Dios, comió ella, y todavía sobró, y comí yo, también, este, ya este día, me toca que poner, todo en orden, todos los libros, checar que todo esté bien, y, este, pero, pues, por lo que se ve, gracias a Dios, han trabajado, con normalidad, más que aquí también, ya empezó el calor, ya empezó el calorcito, nomás que aquí, como les digo yo, se respira un poco, menos de cómo está, son sonate, porque son sonate, está terrible, terrible, está perro, ahorita, miren, por ahí le ponen, señal los muchachos, un señor, quiere, ya se las están montando, por ahí están, en la trabajación, también, miren, ahí van a balanceárselas, aquí, le damos, el balance gratis, la montada gratis, usted compra la llanta, se la monte, y la balancea gratis, gracias a Dios, verdad, por eso es que los clientes, siempre nos buscan, y este, y tratamos de estar, a la orden de todo, verdad, primero Dios, que, que todo, salga bien, que la, las ventas, nunca nos bajen, gente, porque, entonces, el cliente, como, que, el material, pues, que compramos, esté bueno, que sean bonitas, las llantas, porque, aunque sean usadas, necesitamos, de llanta buena, buena, miren, eh, de todas las medidas, que tenemos, este, de todas las medidas, que la gente busca, tratamos de tenerlo, verdad, ahora, se hizo ya el pedido, para esta otra semana, que viene, que llegue llanta buena, primero Dios, y, mi esposo, también, va a ir a, a buscar una llantita, a otro lugar, donde él iba antes, quiere hacer unos videitos, por allá, y, él se siente feliz, también, cuando él va a buscar llantas, aunque lo pase, sus dos, tres días, en cama, pero, a él le gusta hacer, hacer algo, miren, ahí está la galleta, lido, para el cafecito, para el cafecito, toda esa, que ustedes ven, ahí, es llanta usada, eh, pero, como nueva, miren, miren, los callos, que tienen esas llantas, ve, miren, esta es nueva, ve, y, esas son usadas, miren, que más, le pueden pedir, si están como nueva, miren, así es que, pues, gracias a Dios, he vuelto a mi trabajito, he vuelto a estar, donde yo quiero estar, mentira, también, quiero estar, en El Salvador, pero, hacen falta, las pirilicas, lo que estoy diciéndole a mi esposo, que, yo creo que al rato, si nos vamos a ir, hasta por seis meses, a, a San Salvador, para, poder descansar, llevar otra vida, más tranquila, y, este, espérame, que tan llamo, ¿dejas o dejas? Ah, ¿dejas? Ok, si se ven en guapa, just put your pin number, please, give your cart, thank you, ok, sir, thank you very much, have a nice day, pues ya, ya el cliente, ya pagó, sus llantitas, con tarjetita, pero, ni modo, aquí así, tenemos que vender, porque si no hay, este, máquina de tarjeta, no se vende, gente, la gente, casi no acostumbra, cargar este, dinero cash, es mejor, comando, uno paga con, y aquí no le cobran nada, bueno, aquí al menos nosotros, solo un dólar, ¿verdad? Pero, este, no, como en el Salvador, si va a pagar con tarjeta, tanto, como 10 dólares, le cobran extra unos aquí, no, gracias a Dios, bueno, el banco nos cobra a nosotros también, y un poquito de lo quitamos al cliente, por cada transacción, no importa si de 5 dólares, o 100, o 200, 500, lo que sea, solo es un dólar lo que se paga, lo que pagan ellos, ¿verdad? Bueno, mi gente, yo les voy a ir dejando hasta aquí este videíto, espero que haya sido de su agrado, gracias por estar siempre pendiente de los videos, les agradecemos de todo corazón, espero en Dios que pasen un feliz día a las madres, todas las madrecitas lindas de todo el mundo, nosotros primero yo les dije que vamos a hacer una sopiada de gallina, pero va a llover el domingo, así que nos vamos a reunir el lunes, el lunes, el sábado, perdón, y va a ser una yucada, con chicharrón, fritada y de todo al estilo, carmela, bueno, les agradezco de todo razón, por favor, denle like, comente, compártalo, y saluditos a todos, bendiciones a todos, y hasta pronto.